Hola, bienvenidos a nuestro love, gracias por ver nuestros vídeos, el día de hoy en nuestra sección original versus remake haremos una comparación entre la telenovela original de Caracol la mujer en el espejo, y el remake de Telemundo la mujer en el espejo, ¿cuál es mejor? Descúbrelo en este vídeo. Si bien tanto la versión original como el remake se basan en la transformación de una mujer fea bonita las formas en que se dan la transformación son distintas, ya que en la versión original se da por un pacto con el diablo, y en el remake gracias a las pócimas de la tía Mercedes, así como que personajes de la versión original que no aparecen en el remake y viceversa. Ana Soler versus Juliana Soler Mariana Ferrer versus Maritza Ferrer Alejandro Santos versus Marcos Mutis Gustavo Santos versus Gabriel Mutis Victoria Roballo versus Bárbara Montesino Marta Soler versus Regina Soler No olvides suscribirte a este canal para que disfrutes del mejor contenido respecto a la televisión latina, es gratis. Xiomara Fuentes versus Patricia Roballo Salomón Ángel versus Francisco Tapia Salomón Ángel versus Francisco Tapia Claudio Soto versus Francisco Gutiérrez Ignacio Sainz versus Charlie Camila versus Cristina Camila versus Cristina Para seguir recibiendo más contenido, nos vemos en un próximo video, chao.